Vamos con la siguiente pregunta, bonificación 2, eso por favor, tú solo hazlo. Dice, se desea que reciba una bonificación del 8% de su sueldo, los que sus nombres empiezan con la letra R, el resto 0. Entonces, ¿cuántas funciones 6 vas a hacer acá? ¿1, 2, 3? Solo 1, porque solamente hay una sola, bueno, hay dos posibles respuestas. Uno es que sea 8% y otro que sea 0. Entonces, una función sí. Pero, quizás un poquito vas a pensar acá que solamente los que empiezan con R. O sea, por ejemplo, Reinaldo debe recibir bonificación. Rocío y Renzo también, el resto no. Entonces, a ver, vamos, vamos, tú solo. Ok, entonces, este ejercicio algo similar hemos hecho con otra función. En este caso es la función contar.si. Recuerda que con contar.si, contábamos todos los que empiezan con R, terminan en R, lo que sea. Con la función sí solo no lo puedes hacer, pero sí puedes hacer combinando la función sí y la función contar.si. Entonces, igual, sí, paréntesis, y mi prueba lógica tiene que ser con el contar.si, pues. O sea, que voy a poner contar.si. Y dentro del contar.si tenemos el rango de lo que va a contar. En este caso el rango no va a ser todo esto, por si acaso. El rango solamente va a ser esta celda. ¿Por qué? Porque al bajar ya va a cambiar la otra celda, la otra celda, la otra celda. Con cada celda se va a comparar, independientemente, ¿no? Solo E4 va a ser mi rango, ¿eh? Entonces, coma, el criterio, si ya tú lo sabes, entre comillas pondría, como dice que empiece con R, entonces le pongo R asterisco, ¿verdad? R asterisco y cierro comillas y cierro paréntesis. Ya. ¿Qué va a hacer ahí? Va a encontrar los que empiezan con R, entonces, ¿qué verdadero, verdadero debe darme? Coma. Eh, ¿cuánto es su porcentaje? 8%, listo. 8% y caso contrario, cero. Ya está. Cerramos paréntesis por el sueldo que sería I4, creo que es, sí, I4. Y cerramos paréntesis. Listo. Me falta algo acá. Dale botón sí y listo. Ya me salió para la primera porque empieza con R. Y los dos penúltimos también sale porque empieza con R. Ahí está la fórmula. Vamos a la pregunta 3. Tenemos acá un cuadrito, un consolidado de notas donde tengo que calcular el curso, los créditos, los comentarios y los totales por acá. Entonces, ¿de dónde bajarán los cursos? Fíjate, acá te estoy pasando una tablita. En la parte derecha dice cursos. Acá están todos los cursos, ¿ve? Todos los cursos con sus claves, claves o códigos, ¿ve? Y también su cantidad de créditos que tiene cada curso. Entonces, automáticamente tiene que salir de acá en base a esta clave. El dato es esto. El dato es que te da una clave, o sea, su código. Y acá automáticamente tiene que encontrar el curso y su crédito correspondiente. Estos dos tienen que salir automáticos, con una función, con una fórmula, ¿no? Y jalo y ya debe salir para el resto, ¿no? Entonces, ¿qué función, muchachos? Buscar V. Igual, buscar V o H. V. ¿Cuándo V, cuándo H? Siempre es la pregunta. En este caso, como va a buscar en esta tabla de cursos, fíjate, los datos están de manera vertical, ¿ve? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿ve? Están de manera vertical. En caso, si los datos estarían para allá, o sea, las columnas, lo que manda acá son estos, esto, clave. Recurso y crédito, ¿ve? Están en columnas, ¿ve? Entonces, como están en columnas, es V, es decir, en formato vertical. Entonces, acá tendríamos que poner buscar V. Pero, sabemos que buscar V o buscar H, muchachos, nos pide siempre una matriz, como sintaxis. El valor buscado, sabemos que es esto, la clave. En base a esto va a buscar. Pero la matriz, obviamente, tendría que ser la tabla, ¿no? Pero, para no agrandar la fórmula, cancelarlo un rato, sería mucho mejor, ¿qué cosa? Ponerle un nombre a nuestra matriz. Dale clic dentro, en cualquier celda, por acá en tu matriz, control, asterisco, para que selecciones todo. Ya está. Asegúrate que se haya seleccionado todo. Y acá arriba, en el cuadro de nombres, selecciona y ponle un nombre. Por ejemplo, voy a poner cursos. El nombre que tú quieras. Y dale enter, para que haya efecto ese nombre. Si no le das enter, no se graba el nombre. Ya está. Entonces, está seleccionado toda esa tabla. Y nos vamos, nuevamente, a nuestra pregunta 3. A ver, empezamos con esta primera celda. Igual. Buscar V. El valor buscado va a ser mi código. Coma. Y la matriz a buscar va a ser cursos. O sea, el nombre que le puse, ¿no? Es más, con una etiqueta de color amarilla te debe identificar. Doble clic. Ahí está. Le das otra coma. Y ahora le das indicador de columnas. ¿En qué columna se encuentra el curso en sí? 0, 1. No. Te pide el número de columnas. O sea, no te pide el ordenado. En el ordenado sí es 0 o 1, ¿no? Pero acá. A ver, si te recuerdas. Acá hay tres columnas. Esta es la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Entonces, ¿qué columna está hablando el curso? En la 2. Entonces, eso tienes que responder acá, ¿no? Ahora le voy a poner 2. Coma 2 sería acá. ¿Listo? Coma. Ahora sí te pide verdadero o falso. Es decir, verdadero es 1 y falso es 0. 0. Para que haga una búsqueda exacta. ¿Listo? Y le cerramos paréntesis y Enter. Y está encontrando el curso teoría administrativa. Ya está. Jalamos la fórmula. Perfecto. Y encuentra el curso de cada código, ¿eh? Cada clave. ¿Sí, no? Ahora para crédito va a ser algo muy similar. Simplemente, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la columna nada más, muchachos. Entonces, vuelvo a hacer mi fórmula para créditos. Igual buscar V. El valor buscado sigue siendo la clave. La matriz sigue siendo cursos. Y el indicador de columnas, ahora va a ser número 3. Ya no sería 2. Coma, 0 también. Y cerramos paréntesis. Ya está. Me sale 5 créditos. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora sí, tú solo, por favor, haz el comentario. El comentario. Ojo, te estoy dando acá otra hojita, fíjate, por acá, que se llama comentarios. Y va a depender de qué comentario, de sus notas, sus promedios, ¿no? Si su promedio es de 0 a 10, ha desaprobado. Si es de 11 a 13, regular y así, sucesivamente. Acá tienes el comentario en base a estas notas, ¿ve? Ahora tú solo, por favor.